Hola, niñas y niños. Hace días que Pola actúa de una manera muy extraña. Se pone a ladrar y de repente se pone más cariñosa y luego yo la veo triste. ¿Qué tendrá? De verdad que no entiendo qué le pasa. No quiere comer su concentrado, pero sí se comió el periódico. Esto que le está pasando a Pola me hizo recordar el principio de mi adolescencia, cuando me sentía muy rara y pensar que todo esto se debía a una hormona. ¿Quieren saber cuál es la hormona? Se trata de la hormona folículo estimulante. ¿Lo dije bien? Es una hormona muy importante para nuestro crecimiento y reproducción. Se produce en la glándula pituitaria, debajo del hipotálamo, como quien va a la derecha, cruzando la esquina, como quien va llegando, pero no como el que viene. Más o menos por aquí. Sí, señoras y señores, en el cerebro se produce esta glándula que pone el mundo de los adolescentes patas arriba. En los hombres, esta hormona viaja hasta los testículos para producir millones y millones y millones de espermatozoides. En las niñas, esta hormona llega hasta los ovarios para producir otra hormona, el estrógeno. Ellas son las responsables de que nosotras, nuestro cuerpo se desarrolle y esté listo para el embarazo. La verdad, no creo que Pola esté pasando por la adolescencia, pero me hizo acordar de todos esos cambios físicos que vamos experimentando en el medio que vamos creciendo. Y recuerda que cuando te empieces a sentir como Pola, es culpa de una pequeñita hormona. Eureka, y hasta la próxima.